Ay, no lo puedo tener yo, pasar por acá, hermano. Está bien, mira. El que se haya conseguido por ahí una cartera. El que se haya conseguido por ahí una cartera, coño, un hermano que se le pidió su documento. La cartera es 420, hermano. Y el chihuahua no comentaba porque los pacos andan mamores, ¿me entiendes? Entonces, coño. Pero que los mamen los pacos. Que los mamen los pacos, ¿están claros? ¿Sí o no? Que los mamen los pacos, ¿sí o no? Ah, bueno. Muere, mere. Mira, anestesia, ¿quién? Caras chulos. La victoria, eso. Levanta la mano, la victoria, no joda. Sí. No, ahora juega esa vaina. Mira, hermano, desde que estoy agradecido a Maracay. Mira, este ha sido mi quita. Bueno, que gane, que gane, hermano. Al final venimos por una causa. Cuando quiera. Es lo que es Maracay, es lo final, chavos. Dijo que es viejo. Yo, yo. Bueno, yo soy una blanca. Toca con el convivito. Vamos a lanzar una parada. Tú no eres Marandrito. Tú no eres Marandrito. Tú no eres un paliquito. Me entiendes a los pelis que te dan por tu culito. Yo soy yo Marandrito. De verdad estamos presentes. Tranquilo o menor que en la calle. Ya yo estoy presente. Lo dije en esto. Tú sabes que no hay inconveniente. Yo no soy Marandrito. Te destruyo a punta, gente. Hace muchas veces yo estoy relajado. Yo sigo lanzando porque yo soy insolgado. Tú eres una lacra. Tú eres un pasado. ¿Este es arma de boleta o dando el enviado? Quiere la albenga de boleta. No sé qué enviado. Hoy ya se lanza, pero aquí ya no incorporado. Lo de que yo le lance, de verdad son más de meses. De lo tuyo con mi mente política ya presente. Gente, que presente. Es resuelto. ¿Quieren los reales? ¿Quieren el muerto? Esta lacra se parece a Karen Muerto. Lo malo que va mejor es Marandrito, que es medio muerto. Yo, Karen Muerto, de verdad no tengo un flow. Este pano nos dijo que yo soy un orejón. No importa porque en esto le pongo mucho orejón y todo. Pero tu música yo no te escucho. Vamos a dar escucho. Tú eres un discípulo. Karen Muerto, mamá, me da un testículo. Soy una lacra. Tengo un discípulo. Canta el infierno se acabó y se acabó el capítulo. Acabó el capítulo. De verdad me dicen sin razones. Que lo voy a meter, lo voy a meter duro y sin condones. Se lanza, pero tú sabes, no impresiones. La pista se cae, pero así se cae. La tú lírica, ¿por qué no son millones? Gente, que millones. Esto se completa. Somos una lacra. Es la música rapera. Tenemos 10 millones para que llene su cartera. Para que este maldito club y mañana compre juguera. No, tú qué, mañana y que yo compre mi vera. Se ve ya, se lanza en música rapera. Que se lanza, pero aquí no tengo ciencia. Los millones para mi hijo, para que destruya tu conciencia. Yo tengo dos hijas. Yo también las tengo. Y como quiera, mañana lo entretengo. Pero no lo mantienes, porque eres un infeliz. Que lo que dice, yo tengo mucho tiempo aquí. Tengo mucho tiempo aquí. Te verás las cosas así. Te la sigues en la calle. Mira, yo soy un esí. Deja la pista así. Que yo ando por ahí. Yo tengo un hijo. Y tus dos hijas, la mía le va a echar pipí. Y tus dos hijas, la mía le va a echar pipí. Si eres sincero, tienes un hijo. Padre grosero. Pero es una labra. En hoy, microfón. Para tener firme y darle una buena educación. Mira, esta es la diferencia. Que se lanza sin razones. No importa, otra vez se lo meto yo sin condones. Me dicen de verdad que no tienes pejaje. Y yo rapeo por plantas, reproducciones y YouTube. ¿Quieres enseñarlo a tu hijo? Si estás relajado. Es que me toca a mí, todavía no he terminado. ¿Quieres enseñarlo a tu hijo? ¿Me estás relajado? Póngase estudiar y pase del sexto grado. Buya, 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 buya. Una buya para el hermano aquí. Una buya para el hermano. Mira, Maracay no dice nada. ¿Qué es lo que es Maracay? ¿Qué quieres tú? ¡Replica! Pero con ganas, perro. ¡Réplica, hermano! ¡Réplica, réplica! ¡Levanta la mano a esa barra! ¡Con menor actitud! ¡Si! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Es el que está en la final! ¡Si por qué en la calle yo los deambulos! ¡Ojalito se lanza como yo no va en ninguno! Yo no paso de ronda en la final, yo te aseguro que no paso en la final, pero tú pasas, gente, culo. El pasaje es el culo, como se lo improvisó, que tú sabes cómo es, no pese a la nación. Él viene de la victoria, y el tipo se llegó, pero que en esta mierda victoria me la llevo yo. La victoria se la lleva él, yo no lo sé, si velo, es más feo que viola con suerte. Puede ser que yo le lance al comienzo, yo suelto bien, que victoria te va a llenar, si quieres los billetes tú también. Pero y más, ellos le gritan, porque yo estoy relajado, hay un público serio, también hay un jurado. Y así yo la vacilo, porque no estoy yoquilado, y él grita por ti, tu primo, tu primo y tu cuñado. Yo me primo a tu cuñado, de verdad que dos semanas, puede ser que yo se lance con esa reacción mañana. Puede ser que tenga descendencia, pero no hay nada, me primo mi hermano, y quien daña marido tu hermana. Que clase morir es ese, que estamos puros padres, que lo que hace es puro mamá butana. Y quien tiene un hijo, y de cierto en la mañana, que en vez de queteros, lo que le compre es marihuana. Que le compro marihuana, que le compro marihuana. Tranquilo, que todo el ayer vaya por un mañana. Es natural como mi estilo, de verdad reacción, que va a ser ese togrado estúpido, estudio de administración. Se acabó esta mierda, yo soy un mundano. Yo represento el talento venezolano. Ven acá, mi quina, y dame la mano. En el nombre de Jehová, mañana se cura tu hermano. Se cura tu hermano, de verdad que haya pasado. La fe de Dios, que estúpido, eso te haya proclamado. Me dicen de verdad, que le nace, que no me importa. Como que eres mi Jesús, ven y toma tu óptima. Ven y mal como lo quieren, todo está casiva. Ese público con las manos para arriba. Este es Karen Muerto, no tiene salida. Karen Muerto reveló mi vida y lo mató para arriba. El que lo mató para arriba, de verdad no se inclina. Este hablando de Karen Muerto, ven todas sus rimas. Y de verdad me dicen, que no tengo calentos. Toma mis palomas, pa' que tú sientas la paz por dentro. ¡Que no hay la paz por dentro, paloma! ¡Guerda de cacho! Oye, tu madre es Karen Muerto, mamarracho. Yo soy Karen Muerto, y yo tengo un rancho. Y mira pa' la esquina, que el rocito le está montando cacho. De verdad no hay prenda. Típico de raspero que se lanza, que tú me encomendas. No me lances de verdad, discrimino toda la ciencia. Y promesa y supideces, pero quiere que mi conciencia. Eres Karen Muerto, su novia es Julieta, ¿no? Y que se la cuadra en la playa. Pa' ganarme, cabaña, no me empapaya. Tu mujer te va a dejar cuando tú pierdas esta batalla. Tú pierdes esta batalla. De verdad que no me caña. Me dio un hijo, mamá huevo. Usted no me da la estalla. De verdad que no se lanza, porque ya no continúe. Con alguien ludo que va a hacer. ¿Qué te doy un accidente? ¿Tú tienes un hijo? Oye, ¿verdad, vecino? Este tiene un hijo y se la pasa a chino. Ya conté un muchacho que estaba en los dos caminos. Este muchacho no es tuyo, el muchacho es de tu vecino. Muchacho es mi vecino. De verdad tengo cienco, pero se lanza de verdad. Y esto ya yo soy un dialecto. No me dices, ¿quién es tu maricón? Yo soy cabrón. Me haja hablar de tu hija. Si puede ser uno maquilón. La gente lo suéltelo, lo pueden observar. La gente lo suéltelo, el sistema solar. La gente lo suéltelo, saben a lo natural. ¿Cómo se llama la fuerza de la fuerza en serio? ¿Cuántas veces va a repetir? ¿Qué es mi año? Una olla para hermano. Una olla para anestesia. Oye, abuelita. Háblale claro. Ay, yo no sé, ustedes han jurado. Vamos a ver ese lío. Arcano, levanta la mano. Quiero que me meto en ese lío, perro. Arcano, levanta la mano. ¿Y tú quién fue? ¿Qué dice Maracay? No, hijo, no lo escuchamos. Si es réplica, hable como es. ¡Réplica! ¡Réplica! No, 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 anestesia. ¿Qué dicen? Bien, anestesia. Bien, anestesia. Aquí va de los porros, anestesia. Yo, 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 hey. Es que se quedan en la casa, porque no es una tragedia. Piensan que soy una lagra y que entro en Wikimedia. Que soy una basura, que soy una basura. Pero le metió el huevo a todos con el rango media. Es que el medio, con el medio, afuera. Mi hermano, vamos a tomarnos una furga. Con esa diez lujas. Esa diez lujas. Vamos a quitar cristal y cogemos una furga. Mi hermano, ¿qué es lo que? ¿Qué estáis? ¿Para qué te vamos a morir? ¡Ey, ey, ey! ¡Solo Maracay! ¡No jodas! ¡Solo Maracay! ¡Solo Maracay!